Hola amigas y amigas, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les estoy enseñando, estoy muy emocionada, porque hoy va a ser nuestra jubilación, estamos celebrando, vamos a celebrar nuestro retiro de los trabajos convencionales. Y vamos a hacer un riquísimo mole. Aquí están todos los chiles, aquí está la jonjolía, aquí está el pollo, la cebolla y las hojas de laurel que lo vamos a poner a hervir, ya tenemos el agua hirviendo. Acá tenemos chocolate, ajos, canela, pimienta gorda, cominos, clavos, pimientas chicas, y vamos a poner todos los demás. Si ustedes quieren ver todos los ingredientes, ya tenemos un mole, tenemos dos moles, tres moles con costillas, con pollo, y váyanse a mi canal, por favor, y aquí tenemos, como les dije, la jonjolí que le vamos a poner encima. Disculpe, señora Braulia, ¿por qué está usted tan contenta? Parece que se va a jubilar. Así es, querido esposo, es mi esposo, porque los dos nos van a hacer hoy nuestro retiro. Nada más que, ustedes saben, como Lala cocina, ¿verdad? Entonces, todos nuestros compañeros de trabajo quieren probar un poco de mole, un poco de tinga, cosas que aquí una servidora cocina. Y entonces, miren, vamos a hacer una cantidad bastante grande de mole. Sí, pues yo también lo voy a retirar, estamos listos para convivir un rato con todos ustedes. Quedan invitados al retiro, a la jubilación, y esperemos que la pasen a gusto. Les vamos a grabar un poquito de todo, ¿verdad? Donde estén nuestras compañeras, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque él invitó a sus compañeras y yo invité a mis compañeros y compañeras también, bueno, compañeras y compañeras. ¿Qué se siente ese retirado, señor? Ah, pues se siente uno bien, porque ya después de tantos años de trabajo, necesita uno un poco de relax y aparte dedicarle mucho más tiempo al canal de cocina. Y a tu canal, ¿verdad? El canal de arte y fantasía y Viejito Comunica. Sí, porque tiene otro canal, ¿verdad? En Viejito Comunica, lo pueden buscar ustedes en YouTube. Pero bien, pues nos sentimos contentos, muy felices, porque ahora sí dejamos de trabajar en los trabajos convencionales. Todo esto se lo dedicamos a ustedes. Le estamos poniendo un poquito de lo que se va a celebrar hoy. ¿Qué creen, amigas? Hoy es un día muy especial para nosotros, ¿verdad? Para mi esposa y para mí. Y vamos a hacer una tinga mixta. Bueno, aquí les enseño, ¿verdad? Esto es carne maciza, esto es carne de res y la vamos a hacer mixta. Aquí tenemos las hojas de laurel, la cebolla, por acá también tenemos la sal para ponerla a hervir. Y acá tenemos también nuestro chorizo. Aquí son seis libras de, son como más de tres kilos de carne. Aquí son dos kilos y medio de chorizo, ¿verdad? Chorizo de bolita, chorizo suelto, así. Y también aquí tenemos todas estas pechugas, ¿verdad? Son siete pechugas, ¿verdad? Este, a la mitad. Ya no tienen pellejo, ya les quitamos el pellejo, el huesito, todo. Vamos a hacer, ¿qué creen? Una tinga mixta, porque hoy es un día especial para nosotros. Nos estamos jubilando, retirando de los trabajos. Mi esposa y yo. Entonces vamos a hacer un pequeño convivio para nuestras familias y nuestros compañeros de trabajo. Compañeras de trabajo, tanto los de mi esposo y míos, ¿verdad? Así que David y Brown les están retirando. Hoy es nuestra despedida y nuestro retiro de trabajo. Bueno, manos a la acción. Vamos a ponerla a hervir ahorita. Bueno, miren, amiguitas, así nos quedó el mole. Que les comenté, ¿verdad? Que lo ocupamos para hoy, ¿verdad? Que es nuestra jubilación, que nos lo va a festejar nuestra hija. Vean, miren. Así nos quedó ya el mole, ¿verdad? Con piernas, con pollo deshebrado, ¿sí? Aquí está el mole. Y ahorita le voy a poner el ajonjolí. Vean, aquí encima. Mmm, tiene un olor, ¿verdad? Pero riquísimo. Aquí le vamos a poner el ajonjolí. Bueno, bien, amiguitas, así, miren, así nos quedó la tinga. Recuerdan que les dije que iba a ser mixta. Bien, miren, tiene su cebolla, su carne de res, su pollo. También, ¿verdad? Pechugas que les mostré. Y también tiene chorizo. Esta es la tinga y esto va a ser para nuestras tostadas de tinga. Bueno, bien, miren, y aquí estamos haciendo el arroz también. Miren, ven, todo va a ser en grande. Aquí son cinco libras de arroz. Bien, miren, aquí ya lo freí. Ahorita le puse el jitomate, ¿verdad? Le pusimos, le pusimos verduras, zanahorias y chicharros. Bueno. Bien, miren, 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 Y el chavo pasó el 10, es que él es el 10, y este es Brian Delonso. Bueno, pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Adiós! 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 Hoy por fe, viejo santo, te las cantamos a mí. Despierta, braunia, despierta, mira, quería llamar. ¡Adiós! 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 ¡Retirados! ¡Ra, ra, ra! ¡Yes! ¡Ay, no mal! Voy a llevar esta playera al trabajo, me enamoraba. ¡Elisa! ¡No, aquí mero! A ver, véngase por acá. ¡Sí! ¡Qué mucho normal! ¡Tengo potenciales de... ¡Dale tu loco a la gente y vida! ¡Dale tu loco ya! ¡Sí, no cumple! De hecho, cumple con todas las características. Ciudadano americano de la H&B. ¡Sí, retiro! ¡Retirado! ¡Qué pues más! ¡Más cocho a mí! ¡Sí, más cocho a mí! ¡Ay, se calló! Ni cuéntame, dijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!